La coordinadora de la Comisión de Hacienda del Congreso Local exhortó a los 38 ayuntamientos a actuar con transparencia después de todos los problemas que se detectaron el año pasado en Parras de la Fuente. Y lo que le estamos pidiendo a todos los ayuntamientos es que cumplan cabalmente con la ley de transparencia. En el tema de todos los rubros, pero específicamente en el de nómina que el año pasado nos dio muchos dolores de cabeza aquí en el Congreso. ¿A qué me refiero? Con que publiquen toda su nómina, todas sus prestaciones, los que se pagan por honorarios, para que aquel ciudadano que esté interesado en saber qué puesto desempeña cada uno y qué percepción recibe cada uno de los servidores públicos. Recordó que municipios como el de Parras de la Fuente incurrieron en graves irregularidades. Fue una constante en toda su administración el año que terminó, de que nunca se publicitó la nómina como era, que nunca se tuvieron los datos reales, no había módulo de transparencia en el municipio y eso es algo elemental. Lamentó que el exalcalde de Parras de la Fuente, Evaristo Madero, haya desafiado al Congreso y a la propia ciudadanía al negarles información. Toca a la Auditoría Superior del Estado hacer la revisión correspondiente a su cuenta pública y a todo el cumplimiento de los ordenamientos que tuvo que haber cumplido. Con la Cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.